Nos creíamos invencibles. Los señores de hierro. Juramos proteger la última ciudad a toda costa. Algunos dieron su vida por esa promesa. Ahora solo quedo yo. Creímos haber contenido la epidemia para siempre. Pero... ha vuelto. Y esta vez con un ejército decaídos. Es hora de vengar a mis hermanos y hermanas. Únete a mí. Demuestra tu valía. Y los señores de hierro se alzarán de nuevo. Reserva Destiny y los señores de hierro y consigue el Galarhorn de hierro. ¡Suscríbete al canal!